Vamos a retroceder, Señor, de la decisión que hemos tomado. No ha sido fácil el camino, no ha sido fácil las tempestades que se han levantado. No hay momentos en la vida que queremos retroceder, dejarlo todo, renunciar. Pero el que puso la mano en el arado dice que no somos dignos de mirar atrás. Sigamos a Cristo, sigamos al Señor, oh, te adoramos, Rey. Tú eres digno de toda alabanza, tú eres supremo, tú eres excelso. No hay nadie como tú, Señor. Te amamos, te adoramos. Hermano, abra su boca, adora a su Dios. Dígale, gracias, gracias por lo que has hecho por mí en la cruz del Calvario. Oh, Señor, te adoramos, te bendecimos, Señor. Hemos tomado una decisión de seguirte, papá. No importa lo que se levanta, no importa si no clausura en las redes sociales, no importa lo que haga la gente, lo que quiera intentar el enemigo, pero dice que tus palabras permanecen para siempre. Y en el lugar donde debe permanecer también es en nuestro corazón de iglesia. Debemos levantarnos como una iglesia que le cree, una iglesia que no le posee, que no importa lo que haga, que no importa lo que diga. Estamos aquí parados firmes sobre la roca, sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Tú eres la piedra angular que los edificadores han desechado y así el mundo quiere desecharte, pero sin esa piedra no hay dirección, sin esa piedra no puedes construir una vida. Es la piedra angular que necesitamos para poder avanzar, para poder caminar, para poder edificar nuestras vidas. Intenten lo que quieran, pero no lo van a callar. Yo no sé a quién le estoy hablando. Intenten lo que quieran, pero no lo van a callar. Abre lo que quieran, intenten lo que quieran. Métanla en el pozo más oscuro. Métanla en la cárcel. Abre lo que quieran, pero no podrán callar mi boca. Yo no sé si la tuya, pero también no la pueden callar. Porque yo estoy aquí para adorarte, para alabarte, Señor. Tú eres digno, papá. Gracias, rey. Gracias, rey hermoso. Gracias, mi Jesús. Por lo que has hecho por mí, por lo que has hecho por este pueblo. Abra su boca y sé cómo podemos entrar por sus atrios. Dice que con acción de gracia. Abra su boca y de gracia. Gracias, Padre Eterno. Gracias por la vida. Gracias por rescatarme. Gracias por darte por nosotros. Gracias por morir por mí. Gracias por entregarte por completo. Gracias por pronunciar la palabra consumado es. Gracias, Señor, porque resucitaste. Gracias, Señor, porque vives en mi corazón. Gracias, Señor, porque hoy puedo respirar. Gracias, Señor, porque tú eres mi amor. Gracias, Señor, porque así has querido, Señor. Gracias, Señor, que te adoremos, que abramos nuestra boca, que glorifiquemos tu nombre. Santo, santo eres rey. Te amamos. Te amamos. Te amamos, Señor. Te pedimos perdón, Padre. En el nombre de Jesús. Si hemos fallado, si hemos abierto nuestra boca para decir cosas que no debemos. Señor, perdónanos, Padre. Si no hemos exaltado y no hemos enojado, Señor. Si hemos dicho cosas que no hemos querido decir, Señor, perdónanos. Si hemos fallado, si hemos pecado, perdónanos, Jesús. Con nuestros ojos, con nuestros labios, con nuestros oídos, aún con nuestras manos, si hemos pecado. Señor, perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Le servió que no se cansa de perdonar. Tu misericordia son nuevas cada día. Que hoy no alcance tu misericordia. Pero que no alcance también tu verdad, Padre, tu justicia. Bendice nuestras vidas, Señor. No somos perfectos. Pero aquí estamos, Señor. Hombres y mujeres imperfectos. Pecadores arrepentidos. Y si alguno ha pecado ahogado, tenemos vida, perdón. Y siga adelante. Gracias, Señor, por tu amor, por tu inmenso amor. Oh, rey, tú eres hermoso. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor porque nos reunimos esta hermosa noche. Damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. Todos presten atención, los jóvenes, los niños, todos presten atención. Por favor, no se distraigan. Gloria a Dios. Le damos la bienvenida a María, a su familia, a este lugar. Falta más familia. Esperemos que se sigan llenando los cultos de oración. Muchos, nada más vienen los domingos, domingueros. Gloria a Dios. Hermano, yo no puedo hacer el trabajo del Espíritu Santo. Pastor, pero este no viene. ¿Quién puedo hacer yo? Pero háganle la oreja, ¿para qué? Yo no soy Dios. Mi trabajo es predicar la palabra, enseñarle. El Espíritu Santo lo convence a ustedes. Yo no convenzo a nadie. Yo no hay palabra, palabra de Dios, pero el Espíritu Santo es el que convence. El que quiera venir bien. Le dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí. Niéguese, a usted le toca negarse. Ay, Pastor, pero yo puedo orar, puedo ponerle las manos encima, puedo hacer de todo. Pero no puedo hacer la obra del Espíritu Santo. Él lo convencerá a ustedes de seguirle. Él lo convencerá a ustedes de seguir la palabra. Amén. Ese no es el trabajo del Pastor. Ese es el trabajo de Dios por medio del Espíritu Santo. Mi trabajo es predicarle las palabras. Bienvenida, hermano Adonis. Yo la tengo en mi oración, no la he soltado. Hermana, yo oro por usted todos los días. Todos los días. Usted me manda mi mensajito, pero yo todos los días estar en mi oración. Amén. Ya lo que está recuperado, gloria a Dios, ¿verdad? Pero todavía yo no la suelto. Dios mío, Padre, salga. Que salga ese cáncer, que se empalla. No tenemos temor de llamarlo por su nombre, ¿verdad? Vamos a echarlo fuera en el nombre de Jesús. Yo sigo llorando por usted. Yo sigo en la mano. Yo tengo fe que Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Vamos, en esta noche vamos a darle la palabra a la hermana Alma, que hoy va a traer la palabra del Señor. Creemos en el nombre de Jesús, que es lo que Dios trae a través de sus labios. Señor, úsala con poder. Hermano, no es fácil para sacar adelante. Mucha gente piensa que es fácil predicar. Porque ven a el pastor, predica eso. No, esto no es fácil. Esto no es fácil. Así que prepararse, que es su hermana, que usted tiene que predicar acá arriba. Le damos oportunidad a todos aquí para que prediquen el Evangelio de Cristo. Todos fuimos llamados a llevar las buenas nuevas. Así que, ay, no lo hace como el pano, no le importa. Escuche la palabra. Amén. Dios la usa de una manera a ella. Usa a Stanley de otra manera. Usa a Andrea de otra manera. Usa a Jonathan y a todos los. A Jim de otra manera. A todos los predicadores. A la pastora la utiliza de otra manera. Entonces, us, escuche la palabra del Señor. Así que, vamos a darle paso a la palabra del Señor. Entendiendo que Dios está con vos. Amén. Amén. Es un privilegio estar aquí, ¿verdad? Amén. Esta, yo usualmente entro ocho y media en mi trabajo, pero hoy llegué como ocho, treinta y ocho. Se me hizo un poco tarde. Y al entrar estaba el Señor y yo le digo, buenos días. Y dice, buenos días. Y dice el Señor, ven Alma, ven. Le digo, sí. Y dice, ven. Y me sacó al porche. Y me dice, Alma. Le digo, sí. Y dice, ¿ves la hermosura de este día? Y yo me quedé, sí. Y dice, ¿ves, Alma, las flores de este día? Le digo, sí. Pero yo no entendía por qué él me estaba diciendo. Yo estaba un poco, no como frustrada, pero llegué un poco tarde, porque casi no me gusta llegar tarde. Y yo le digo, sí. Y dice, no, Alma, no lo sientes. Siéntelo, siéntelo. Y yo, sí lo siento. Dice, ¿sientes la frescura de esta mañana? Estaba como muy poético el Señor. Y yo le digo, sí, sí lo siento. Dice, no, siéntelo, Alma, siéntelo. Y yo cerré mis ojos. Y cuando yo cerré mis ojos, como que descansé. Y digo, sí lo siento. Y dice, ¿escuchan el canto de los pájaros? Digo, sí. Empecé a escuchar los pájaros por todos lados. Y empecé. Y yo dije, wow. Sí estaba un poco estresada, creo. Pero me sentí tan relajada. Y yo digo, wow, gracias, Señor. Y el Señor le dice, ay, no, Dios es grande. La hermosura que ha creado. Y eso, y ya yo me metí. Y yo digo, y él me relajé y todo. Y terminé temprano mi trabajo. Y yo dije, el Señor se fue. Dijo, yo tengo que salir. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Y bueno, estaba haciendo otras cositas. Y dije, bueno, perrito, ya que estamos los dos, vamos a conversar. Y yo digo, me quedé con el perrito. No crean, hermanos, que le entendí lo que me dijo, ¿eh? No le entendí. Todavía no llego hasta ahí. Pero yo dije, bueno, me he hecho mi conversación con el perro. Y dije, bueno, ya me voy, te dejo aquí y me salí. Pero ese momento que él dijo, siéntelo. Yo pienso que eso es lo que nosotros necesitamos. No importa donde estemos. Estamos ahorita aquí frustrados, pensando, o relajados, o no sé cómo vengas. Pero la importancia es cómo tú tienes esa actitud. De relajarte, de sentir, bueno, ya pasó el día. En este momento quiero entregárselo a Dios. Eso es lo bonito. No importa cómo te sientas. Eso es lo bonito de estar aquí. Señor, gracias por permitirnos estar reunidos todos. Y gracias, Dios, porque muchos no pueden llegar por ciertas circunstancias, no sabemos. Pero estamos aquí y gocémonos. Y la palabra que Dios puso en mi corazón es algo que he estado pasando todos estos meses que he estado peleando. No es tan fácil, hermana. A veces uno dice, ya somos cristianos. Oh, ya, ya, hasta ahorita no salen. Pero no, hermanos. Vivimos nosotros en la lucha, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, eso es lo que yo les quiero compartir. Yo les voy a compartir, y le puse por título, 70 veces 7. Todos saben, ¿verdad?, de quién se va a tratar. 70 veces 7. Y yo digo, wow, señor, usas hasta las matemáticas para enseñarnos a amar. Dije, wow. Y eso me quedó, cuando lo estaba leyendo y me quedó mucho. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros nos hemos hecho esta pregunta? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, señor, cuántas veces más perdonaré? ¿Verdad? Muchas veces. A veces digo, señor, ¿cuántas veces más perdono a mi esposo, a mis hijos, a mi vecino, a mi jefe, a mi supervisor, al que me encuentro en la tienda, que se va primero antes de que se mete en la línea, el tráfico, todo eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Entonces, eso es lo que yo quiero compartirles un poco, dice. En Mateo 18, 21, 22, vamos a ver Mateo 18. Bueno, vamos a estar viendo todo Mateo hasta el 35. Pero busquen y vamos a ver. Vamos a ir como saqueadictos. Ya cuando lo tengan, ¿no tengan un amén? Amén. 18, 21, y el 22, el 23. Pero vamos a ver. Si vemos todo, bueno, es mucho habla del perdón, pero yo quiero solamente tratar esto. ¿Qué dice? Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Y Pedro se contesta en forma de pregunta, hasta siete, ¿verdad? Y eso dijo, hasta siete. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros decimos, señor, ya van tres, ya van dos, ya van cuatro, ya está aquí? Pero no, cuando yo estaba viendo esto y investigué un poco, ¿por qué Pedro respondió de esa forma? ¿Por qué Pedro dijo, hasta siete? ¿Verdad? En los tiempos, bueno, en los tiempos antiguos dicen que el límite era perdonar tres veces. ¿Perdonabas tres veces? Porque eso los rabinos decían. Que en Amos encontramos, en Amos 3, 6, 9, 11, 13, encontramos que Dios perdonó al pueblo, a los enemigos de Israel, los perdonaba tres veces. Entonces, de ahí se basa Pedro. Pero cuando Pedro dice, hasta siete, o sea, que Pedro se sintió, wow, ahora sí yo estoy perdonando más que nadie, ¿verdad? Yo se sentía extremadamente amoroso al decirles, Jesús, yo, siete veces, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros pasa eso con nosotros. Muchas veces nosotros pensamos eso. Entonces, hay tiempos en nuestras vidas que nos convertimos en pedritas y en pedritos, muchas veces, llevando la cuenta de todos los perdones que hemos hecho. Pero en el 22 Jesús le dijo, no te digo hasta siete, aún hasta setenta veces siete. Pero cuando estaba leyendo, empecé a sacar cuentas y digo, a ver, matemáticamente, ¿verdad? Y yo digo, bueno, setenta por siete son cuatrocientos noventa. Cuatrocientos noventa veces tenemos que perdonar a la misma persona. Y yo digo, wow, entonces dije, deja sacarlo más, en minutos. Serían tres minutos o menos que teníamos que perdonar a una persona a diario. Ahora imagínense, si son de cinco personas en su propia casa, si son siete personas, y cada uno, siempre estamos pecando, ¿verdad? Entonces, yo digo, wow, si yo pongo en la lista a mis hijos, a mi esposo y hasta yo misma. Entonces, cada tres minutos viviría. Es imposible. Es algo que no se puede hacer. Viviría nada más con mi maca. Esto ya lo perdoné, ya lo perdoné, ya lo perdoné. Y no es. Y yo le digo, wow, es algo que no podemos hacer. Es algo que no podemos llevar a cuenta de cada persona. Cuántas veces la hemos perdonado. Porque a diario vivimos con todos rodeados, en todos lados. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Y si no me creen, hermanos, vayan a ir a la matemática. Y van a ver que sí. Y van a ver que sí. Y a veces yo digo, por muy mal que seamos con las matemáticas, que no seamos buenos ni nada, siempre llevamos un registro. Siempre decimos, oh, mi hermana me ha ofendido tantas veces y ya me cansé. Siempre tenemos algo. Y yo digo, wow, siempre, en las tiendas, en los trabajos, siempre nos están ofendiendo. No importa las veces que nos hayan herido, la Biblia dice claramente que debemos perdonar. Ahora que el hermano Stanley estaba hablando de todo eso, como estamos viviendo, lo tenemos que perdonar. Porque solo él tiene el poder de cambiar las cosas. En Mateos 6, 14, 15. Si quieren, búsquenlo. Pero hay algo que aclarar Jesús. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Claramente no es. ¿Verdad? Así, matemáticamente, nosotros estemos, como yo, sacando tres minutos, dos minutos, ¿verdad? Ahí lo dice. Entonces, nosotros tenemos que perdonar. También Jesús habló de una parábola. En Mateo 18, 23, en el mismo, ahí mismo sigue donde estamos, en Mateo 18, 23. De dos deudores. Muchos ya lo conocen, muchos no los conocen. Dice, por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su cielo. Mateo 18, 23. Vamos a estarlo viendo hasta 35. Y yo, y yo en mi imaginación, ¿verdad? Digo, posiblemente este rey tuvo una reunión con su contador, le informó, y le dijo, bueno, quiero sacar mis cuentas, más si era, no sé, yo digo, contador o no sé qué era, pero, bueno, él quería sus cuentas como estaba todo. Y yo digo, y que él trajo a todos sus cielos, y trajo a uno en el cielo. Este debe más que todos. ¡Wow! Digo, ¿cuánto debe? Dice la palabra. Diez mil talentos. Diez mil talentos en ese tiempo era demasiado dinero, demasiado. Según los euroditos, en ese entonces, un talento era equivalente a mil dólares, o sea, en la actualidad. O sea, que este siervo tenía una deuda de diez millones de dólares. No creo que alguien tenga diez millones, ¿verdad? No sé cómo fue, pero... Y el verso veinticinco dice, que no lo pudo pagar. Pues no es tan fácil tener diez millones en la mano para pagar. Entonces, yo digo, ¡ay, Señor! No lo pudo pagar. Pero el significado más profundo de esto es la deuda de nuestro pecado. ¿Verdad? Esa es lo que es la deuda de nuestro pecado que no podemos pagar. Jesús es nuestro Rey. Él sabe lo que debemos. Él sabe que no hemos pagado. Él sabe a cuánto asciende nuestra deuda. Sólo él sabe. Entonces, ¿qué hace el Rey? El Rey, digo, manda a llamar a sus hombres fuertes, altos, armados, para encontrar a la persona y llevarlo hasta el palacio para hacerle pagar la deuda. Bueno, no dice ahí, no dice que estaban altos, fuertes y todo. Eso es mi imaginación. Yo digo, bueno, eso es, yo digo. Pero fueron y lo buscaron. Dice que aquel siervo postrado le suplicaba en el 26, diciéndole, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido en misericordia, dice, en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Así como la máxima autoridad en este reino perdonó a un siervo, así Jesús, mediante la cruz, perdonó nuestras terras. El Rey de Reyes perdona todas las promesas que hacemos y después las rompemos. Él perdonó cuando tú le dices, Señor, voy a llenar tantos días y no lo haces. Cuando dices, Señor, me apunté a las 13 de mañana y no te levantas a orar, también te perdonó. Él perdona todas las mentiras, engaños, robos que hacemos. Él perdona nuestra idolatría. Él perdona lo que vemos en la computadora, celulares, televisión. Él perdona nuestras adicciones, nuestra conducta tóxica, nuestras quejas. Él perdona nuestros rencores, nuestros prejuicios, nuestros malos deseos. Él perdona todo. Ya eres que servimos. Digo, la palabra dice que el siervo salió del palacio. Yo me imagino al siervo feliz. Decirme a perdonar una deuda tan grande. Dios me dio. Muchos hermanos aquí que tienen compañías. Imagínense, hermanos, cómo se sentirías cuando el ayahuasca te dice, oh, tu deuda de 10 mil dólares está perdonado. Ah, contento, ¿verdad? Decía, wow, me enseñó que me está perdonado 10 mil, 12 mil, 13 mil. Imagínense eso. ¿Qué sintió ese siervo que fue perdonado con tanto dinero? Así fue, hermanos. El 28 dice, pero saliendo aquí el siervo, halló a uno de sus consiervos. Aquí es donde está todo. Que le debía 100 denarios. O sea, 100 denarios no más. Dice, cuando estaba investigando, dice, equivalente a 10 mil o 15 mil dólares. El hombre que acababa de estar libre de deudas se acerca al otro siervo y le pone las manos en el cuello y le empieza a ahogar, lo empieza a ahogarlo y decirle, págame lo que me deis. Una deuda que le habían perdonado, pero es que no quería perdonar, solo 100 denarios. Entonces, el 29 dice, entonces el consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. El otro siervo rehusaba darle un poquito de gracia, mucho menos perdonar la deuda y hace que lo metan en la cárcel. El 31 dice, viéndolos con siervos lo que le pasaba, se entristecieron mucho y fueron y contarle al rey lo que sucedió. El rey mandó llamar a sus hombres altos, fuertes, amados, para que fueran a buscar de nuevo al siervo. Esa es imaginación. Entonces, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te he perdonado porque me rogaste. Aquí veo, hermanos, que si nosotros rogamos a Dios, tú nos perdonamos. Porque le dice, me rogaste y yo te perdoné. El 33 dice, no deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. El 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Los 10 millones. Imagínense cuántos años tendría que estar en la cárcel solo por no tener misericordia para otros. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. A veces pensamos que hemos perdonado, pero no es así. Si aún sientes resentimiento cuando ves a una persona, es que no has perdonado. O no puedes dejar de pensar en lo que ocurrió, es que no has perdonado. Todo esto es lo que nos lleva a ver que todavía hay algo en nosotros. Tenemos que seguir trabajando en el perdón. Tenemos que orar y seguir orando. Tenemos que perdonar y seguir perdonando. Tenemos que amar y seguir amando. Eso es lo que Dios quiere. Jesús le robó a su Padre Celestial diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fueron, en Lucas 23, 24, fueron las palabras que dijo antes de la crucificación. Cuando a Él lo iban a crucificar, ya sabía. Él dijo, perdónalos. Jesús, aún en ese momento, Jesús tuvo que perdonar a los que lo estaban torturando, a los que se burlaban de Él, a los que estaban blasfemando con Él. Él los perdonó. Y a veces nosotros no queremos perdonar a los que no están. No es fácil, hermanos. No es fácil. Siempre que liberas el perdón, liberas el poder del Espíritu Santo. Porque te sientes bien. Esta mañana cuando yo cerré los ojos, me relajé. Sentía algo tan fruto. De todo esto nos perdemos. A veces por pensar tantas cosas. Liberas el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te guía. El Espíritu Santo es el que te fortalece. El que está contigo. Coloneses 2, 15 dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Él ha triunfado. Amén. 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 Cuando perdonas, también liberas el poder de la victoria sobre Satanás, dice. Amén. Cuando perdonas, eres victorioso. Así que no temas. Dice, cuando perdonamos, liberamos el poder de Dios en nuestras vidas para producir sanidad. Amén. 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 abre tu corazón mi vida para que pueda Dios estar en nuestras vidas mi mensaje era muy corto con esto voy a continuar no perdones solo una vez ni siete como Pedro dijo perdona setenta veces siete y esto cambia la vida de cada uno algo que a mi me gustó que estaba yo pensando quiero compartir esto perdona como si nunca te hubieran herido y eso nos lleva a triunfo eso nos hace diferentes eso nos hace mejores cristianos cristianos alegres, gozosos que estamos en unidad hermanos abrazándose uno al otro si nos ofendemos perdonemos porque hice setenta veces siete y no cada minuto cada segundo solo perdón Dios los bendiga gloria a Dios muy buena palabra damos gracias al Señor por esa palabra que nos ayuda a reflexionar debemos reflexionar en nuestra vida siempre ofendemos de palabra eso nos pasa cotidianamente a diario porque estamos entre personas estamos rodeados y siempre ocurre algo un mal gesto una mala cara cualquier cosa forma una discusión así que tenemos que estar prestos como buenos cristianos no porque seamos buenos sino porque Él nos ha hecho buenas personas porque antes no éramos así antes estábamos muertos en nuestros delitos sin pecado pero tú aquel que tiene el Espíritu Santo como dice la hermana Alma debemos perdonar porque si no nos llamaríamos hipócritas doble caras que delante estamos bien y de si tiene algo que contarle o decirle a alguien mira me molesté por esto contigo pero no quiero guardar esto en mi corazón perdóname pero como dice la hermana encarcelamos a la gente en el corazón y ya no le hablo más hasta jura no le hablo más nunca por mí que es ser mujer eso que es no no dice que debemos perdonar no podemos contabilizar las veces que podemos perdonar debemos perdonar siempre te dieron perdona ay si porque tú no sabes lo que me hizo bueno te toca perdonar o haces la voluntad de Dios o haces la tuya tú tomas tu decisión pero te toca a ti tomar decisiones ay no cuando Dios me cambie no Dios dice yo aquí está mi poder mi poder se perfecciona en sus debilidades entonces tenemos que reconocer nuestras debilidades para ser perfeccionados pero no resistimos no queremos cambiar no queremos cambiar la mentalidad queremos caminar a nuestra manera somos cristianos que tenemos nuestro propio Dios mi Dios es a mi manera él me ama así él es así sí pero la palabra también nos indica como Dios se complace en sus hijos aquellos que les buscan en espíritu y en verdad no solamente de boca sino en espíritu y en verdad me gustaban estos apóstoles ellos erraban como nosotros todos hemos errado todos pecamos pecar es errar el blanco eso es pecar antes se decía pecaste cuando errabas el blanco habían estos hombres con estas hondas y estas piedras y eran muy agilidosos y tiraban y atinaban al objetivo y cuando no lo atinaban pecaban entonces a veces no atinamos a veces pecamos a veces ofendemos debemos hacer debemos aplicar la palabra en nuestra vida no solamente escucharla que bueno padre perdóname a mi pero tu no perdonas que chévere que te metan en la cárcel como dice Laura que pase desgraciado metanlo a la cárcel que se merece porque no perdona tenemos que tener un corazón perdonador hermano no importa la ofensa que te hagan tienes que perdonar si tus hijos te ofenden perdónalo y si tu lo ofendiste también pide perdón pero no guardemos eso en el corazón porque eso no es correcto no seamos cristianos de boca porque hay muchos cristianos de boca soy cristiano pero y tus hechos donde están lo niegan tus acciones niegan la eficacia de Cristo en tu vida entonces Jesús le está enseñando a Pedro lo que nosotros debemos aprender perdonar no importa la situación no importa lo que te haya ocurrido perdón y sigue adelante el perdón no solo libera al otro te libera a ti primero porque cuando tú no perdones andas anclado a ese odio anclado a ese odio y dices no no me cae mi rama no la cae ni bien como es eso debes amarla debes quererla hermana me sentí mal el otro día no le hablé perdónenme hermano usted me perdone hermano eso estoy dando un ejemplo usted y yo no llamo no tenemos ni un problema vaya a decir ay pastor no tengo problemas con nadie si alguien tiene problemas conmigo lo arreglamos hoy si si allá afuera yo me me quito mis cosas ya nos quitamos el problema no de esa manera no nos abrazamos hoy digamos eso yo no siento record por nadie yo siempre lo llevo a la cruz cualquier cosa que me pase señor te lo presento me libero ¿saben por qué? porque esa es una carga que tú no debes llevar y si la llevas es porque tú quieres y si no amas porque tú quieres a ti no te da la gana no lo quiero ay ese es tu problema tú y tu problema se van a ir con patitas para que el dice la cárcel significa vas a pagar tu deuda por no haber perdonado entonces perdonemos hermanos tengamos esa diligencia de vivir libres de vivir sin peso sin carga sin odio sin nada liberese hermano ay yo odio ya el papá se ha murido todavía lo odio eso es que es yo odio a mi papá más nunca ya se murió ¿y dónde está? ya se murió esos cuatro años hermano ¿qué le pasa? ya se murió eso que es cosas ay lo que me pasó hace muchos años yo no lo olvido bueno te irás con eso a la tumba cargando un peso que Cristo quiere libertar porque viene a romper y a deshacer las hovas y las tinieblas todo lo que se te ha hecho todo lo que el diablo quiso hacer en tu vida que manipuló a personas porque hermano detrás de esto hay un enemigo que se levanta a veces no es ni la persona es un enemigo que se levantó murmuró y cayó ¿no le pasó a él? ¿no le pasó a Adán? a cualquiera no puede pasar entonces hermano tranquilo yo sé que no fuiste tú porque tú eres un príncipe un rey sacerdote de Dios yo sé que en ese momento te dejaste usar por el enemigo no se saque el clavo con eso porque hasta Jesús reprende a Pedro aléjate de mi Satanás Pedro en ese momento estaba profesando una palabra que no quería que se cumpliera el objetivo si Jesús hace lo que Pedro dijo aquí nadie hubiera sido perdonado no, no que no te acontezca eso maestro no, no Lidia no, no no, no no hagas eso te ofendieron vas a morir por todo eso desgraciado porque eso lo que quiso decir pero no padre que no te acontezca tal cosa imagínese sacrificio hermano hay que sacrificar hay que sacrificar ese orgullo hay que sacrificar esa altivez esa arrogancia que a veces se levanta renuncia a eso hágase libre perdonando y que también si usted alguien le ha falta de respeto espere su perdón y si no pida no te perdón de todas maneras y sea libre sea contento vivamos una vida en Cristo sin marcha sin hipocresía vamos a lavar nuestra ropa diciendo Señor perdóname porque ofendí no te hagas que no lo hiciste lo hiciste pida perdón se libera y es feliz y se ríe con la persona y no anda y eso ahí no lo suelto no 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 te vayas no te vayas el odio eso que es el Señor no hizo libre amén o no amén el Señor no hizo libre amén o no amén que no se camine con un hombre y una mujer libre que es todo que es todo que es el que nos hace y caminemos esta carrera como digno del sacrificio que fue hecho de nuestro Señor amén o no amén amén tremenda palabra hermana gracias por refrescarnos con esa palabra amén te venía discutiendo con mi hijo y me acordé que los hijos no son fáciles Dios mío se pone en una postura eso sí eso no eso no no trabaja más conmigo el hombre que se dejó serio del carro todavía no he muerto pero perdóname hijo si te ofendí yo no tengo miedo perdóname si te ofendí a haberte dicho no vas a trabajar más conmigo algo no es fácil ya tan grande que no sé qué 15 16 16 imagínate ya él sabe más que yo y yo le quedo mirando bro tú te de el descargo que tú sabes más que yo cómo así te callas la boca ya no trabajas más conmigo y olvides y no te voy a pagar lo que te voy a pagar no si le paga estaba esperando sus pagos yo andaba a sacar el dinero de este muchacho que lo voy a pagar lo voy a lo voy a liquidar hoy lo voy a su lo voy a dar a su décimo su tercer mes todo ahí vaya preaviso y está cancelado si fue ahora mismo está votado él tiene que volver a él tiene que volver para ver pero que bendición hermano cuando uno se pone a cuenta ay hijo si te ofendí perdón tú sabes que yo no yo te amo con todo mi corazón y siempre los quiero al lado mío pero como padre me toca corregirlos me toca guiarlos cuando están equivocados aunque yo no quiera no crean que se la saben todos me toca estar ahí con ellos amarles pero también deciden el que tiene que cambiar amén vamos a entrar en oración hermanos vamos a orar cuántos vinieron dispuestos a orar los adoradores dónde están vamos a orar vamos a dar gracias al señor se me fueron dónde están no toco yo el piano y yo toco todo usted sabe muy buena palabra hermano alma gloria a Dios así también vendrán otros que yo estaré llamando para la predicación del evangelio porque aquí lo estamos ejercitando ay se murió el pastor se acabó la iglesia no sale una alma sale un Stanley sale una Lidia sale y sale y sale y sale hermano aquí no tiene por qué acabase esto bueno usted tiene que buscar de Dios usted tiene que estar listo no me quiero morir todavía y por Gracias.